La obra de hoy es una obra para fagot solo, se llama lo que cantan las driades, es como haciendo el imaginario de que la melodía es una driade cantando, una driade es un hada del bosque, un hada de los árboles. La creatividad de los jóvenes compositores de la UCR se dio cita en la cuarta edición del recital Sonoridades, esta iniciativa es organizada por los y las estudiantes de composición musical de la UCR para interpretar en vivo sus obras. Ellos tienen en todo momento que estarse presentando a un público para ver las reacciones también de este público para interactuar y para defender su obra, así como un ejecutante tiene que estar tocando también, cita público, de la misma manera un compositor también tiene que hacerlo. El repertorio incluyó obras que abarcaron diversos estilos y ensambles. Walter Jiménez presentó su obra llamada Dimensionado, inspirada en el tema litium del grupo Nirvana. Esta obra se ubica más o menos en el sentimiento de una persona esquizofrénica después de consumir carbonato de litium, que es lo que los psiquiatras recomiendan a las personas que tienen desorden esquizofrénico, desorden de personalidad múltiple y lo que hace es generarles un estado de calma. Este recital les brinda a los y las estudiantes de composición musical la oportunidad de presentar sus obras nuevas frente al público, a la vez que se fomenta el trabajo en equipo para la ejecución de las obras. Parte de la experiencia es autogestionar la búsqueda de los músicos, planificar ensayos, por supuesto también la gestión de las partituras, todo lo que es la edición y desde antes uno como compositor buscar algo que decir, buscar algo que comunicar, buscar una nueva perspectiva que brindarle al mundo, que compartir con la gente. Este recital es organizado por los y las estudiantes de composición musical de la Universidad de Costa Rica, en coordinación con la Escuela de Artes Musicales.